Tener a mi selección en mi casa, pues te lo hizo todo. Yo me siento muy agradecido a toda la gente que ha hecho posible que el evento se pueda desarrollar aquí y ahora solo desea que salga todo bien, que la gente lo disfrute, que vean de verdad lo que es el fútbol playa y que los jugadores que estoy seguro que lo van a hacer también, intenten ofrecer el mayor espectáculo posible porque también van a disfrutar de las gentes de aquí. Bueno, no, yo soy embajador desde el momento que empecé en el fútbol playa, pero yo soy jugador y soy entrenador, cumplí algunos de mis sueños, aún me faltan algunos por cumplir. Desde luego el futuro me depara vinculación con el fútbol playa porque mi vida es el fútbol playa. Ya veremos en qué faceta, pero lo más importante es que te sientas embajador desde que participas en el deporte. Yo hace 20 años que empecé y me siento embajador desde el primer día, jugando, entrenando, hay mil cosas por hacer por este deporte y después de 20 años ya jugando, hombre, uno va queriendo ya aportar más en otros aspectos también. Yo sinceramente creo que hay un buenísimo equipo, hay grandes jugadores. Y como te decía, al margen de la relación personal que tengo con todos ellos, yo creo que tienen un nivel deportivo para ofrecer un buen espectáculo. Después el fútbol playa acabas comprobando con el paso del tiempo de que puedes ganar o perder y que funciona a veces de una manera un poco aleatoria en función de si la pelota bota bien, bota mal, si un jugador está un pelín acertado en una decisión, una toma de decisión o una ejecución puntual. El fútbol playa es así, yo espero que hagamos un papel fantástico, que demos un buen espectáculo y estoy seguro de que si hacemos las cosas bien y jugamos bien, vamos a tener muchas más posibilidades de ganar.